La Comisión Interamericana, en su informe, el cual a mí me parece absolutamente cuestionable, dice una verdad, pues, bueno, tenía que decir algo cierto, que en el Perú hubo un golpe de Estado. Castillo se ha quedado en el aire, porque quiere decir que en los asilos políticos y en los lloriqueos de Castillo no tienen asidero. Pero sí es grave que el tipo esté evadiendo su responsabilidad de responder ante el Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República, si ve una vocación obstruccionista, de una vez que evacúe su informe, digo no más, veamos la nota de combate. Bueno, yo soy el jefe de seguridad, William Antezana Pérez. Me dice el señor Castillo que para la sesión de hoy día no va a ser su derecho de no presentarse. Acá tengo al abogado al lado que ha coordinado con él. Una vez más no dio la cara. Dejamos constancia que la comisión ha hecho todos los esfuerzos posibles por obtener el testimonio del expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por ser presunto líder de una organización criminal y por su participación en el caso Anguía. No ha querido declarar ante esta comisión. Reitero, ha pretendido entorpecer, ha obstruido la sesión de la comisión. Por lo tanto, no vamos a permitir más acciones dilatorias por parte del investigado Pedro Castillo. Quien sí se presentó ante la Comisión de Fiscalización fue la hermana del golpista y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina. Sin embargo, ambos guardaron silencio. Decirle que por favor me identifique bien que ya se presentó un escrito por intermedio de mi abogado, haciéndome presente y contestándome usted que ha variado mi situación de testiga a investigada. ¿Cuáles son los delitos o los presuntos hechos que usted me ha variado mi situación? Fácilmente el que cae a otorga, pues señor. No, ¿dónde? O sea, yo puedo decirle a usted muchas cosas y usted no me contesta. No, pero en este caso a mí no me están investigando, pues. ¿Qué le puedo consultar? ¿Qué se siente tener un hermano que está preso por presunción de corrupción? ¿Qué le parece tener a un hermano que lo hundió al país? Por un lado, la defensa de Gloria Castillo cuestionó que se le haya variado la condición de testigo a investigada, mientras que el exalcalde de Anguía dijo que su decisión de quedarse callado es por motivos de salud. Lo estamos escuchando muy, muy, muy despacio. Bueno, señor presidente, buenos días. No puedo levantar un poco más la voz. Estoy bastante apóndigo. Correcto. Ok, ok, ok. Vamos a tomar en cuenta. Queda claro que al expresidente no se le da la gana de presentarse ante la comisión de fiscalización, pero sí utiliza todas sus mañas para salir de prisión. Y es que la tercera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque dejó al voto el recurso de apelación a favor de Castillo, Lilia Paredes, Betsy Chávez, Aníbal Torres y Jennifer Paredes contra la resolución de primera instancia que declaró improcedente, el habeas corpus que buscaba anular las investigaciones contra el exmandatario por conspiración y rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Muy bien, entonces siendo esto así, la causa queda al voto y se notificará en sus correspondientes casillas electrónicas dentro del plazo que establece el Código Procesal Constitucional. Por otra parte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Tárola, el ex ministro del Interior César Cervantes y el ex primer ministro Pedro Angulo por las más de 60 muertes durante los actos terroristas que se vivieron en el sur del país. El que no tuvo la misma suerte fue el lagarto Martín Vizcarra, ya que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presentó contra el expresidente y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso VacunaGate. Este es el primer paso de un largo proceso que deberá llegar a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Parlamento. Resultado de la votación, votos a favor 21, votos en contra 1, abstenciones 1. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión. En tanto, la Comisión Permanente le otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final respecto al caso de la congresista de Podemos, Heidi Juárez, quien viene siendo investigada por el presunto delito de concusión al haber recortado los sueldos de sus trabajadores. Así vamos, denuncias tras denuncias en nuestra tan inestable política.